hola jugones que tal estáis espero que muy bien bienvenidos aquí a dandara trial of of fear y vamos a continuar por donde lo dejamos llevamos ya casi 3 casi 4 horas de hecho y creo que este tendría que ser el cuarto capítulo entonces creo yo o él o el quinto la verdad es que no lo sé pero pero bueno pero bueno a ver a ver a ver qué tenemos por aquí bueno tenemos nuevos poderes hasta de recuerdo a no 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 tenemos nuevos poderes tenemos un momentito vamos a ver vamos a recordar un poco en 3 y 3 6 2 8 vale 4 4 y 2 vale más o menos estamos bastante bien hoy vamos a tener problemas hoy vamos a tener problemas vale hay una cosa que yo quiero probar con esto vale con esto se cambia y con esto con esto que con esto nada no vale 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 pues vámonos vámonos por 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 aquí vámonos por aquí en el capítulo anterior bueno fue bastante guapo el capítulo anterior pero también vimos al final que él vamos rapidito ahí está y ya crack vale vimos que se nos iba a complicar la cosa un poquito por aquí no hay nada por aquí si hay pero esto ya lo leímos así que no hay nada muy bien hoy va hoy va hoy va a ser un capítulo que voy a morir varias veces y en los otros no he muerto prácticamente ninguna hoy voy a morir lo lo veis ya empezamos bien ya empezamos bien con las torretitas de estas ya empezamos bien con las torretitas de estas aú 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 madre mía chaval acabo de pillar un huevo eh me cago en todo lo cagable eh eh o sea me acaban de quitar 5 de vida eso dispara así no vale ok vámonos de aquí vámonos de aquí como ah vale creía que me había dado algo vale necesito curarme como sea con el B no tío vale vale estupendo vámonos vámonos ehm esto que es esto que es dejadme en paz un momento un respiro que me habitue vale vale por aquí puedo salir pero es que el nota este apunta apunta del demonio chaval apunta horriblemente mal pero bueno que me dejes en paz colega vale ese no puede subir al menos podría intentar cargar mira yo me largo yo me largo yo me largo yo me largo tío a ver esto que es tío derecha izquierda como es esto a ver capital de la intención aquí no hemos ido esto es nuevo no sé ni dónde estoy bueno vengo de la izquierda vale tenemos a la derecha cositas tenemos arriba otra puerta no sé si ir por aquí abajo por aquí arriba vale por aquí arriba hay un nuevo enemigo el cual nos dispara cosas así que voy a ir mejor por aquí abajo esto que es ah vale estoy activando esto y ya estaría no se puede ir por ahí abajo y esto que es tenemos ahí un cofre lol ah vale pero ahora podemos ir por ahí si vale pero mi objetivo uuuu campamento descubierto y tanto que lo necesito chaval y tanto que lo necesito tenemos que habituarnos estoy son las 7 de la mañana estoy un poco así como acarajotado todavía vale yo quiero pillar esto como lo pillo lo puedo pillar por el otro ah pero yo por ah amigo no puedo volver por aquí arriba claro entonces como pillo yo esto como puedo pillar yo esto a ver aquí se lee algo hay un trozo de papel entre los ladrillos JB cada vez somos menos pronto no habrá resistencia en la capital hemos perdido demasiada gente por culpa de Eldar del olvido y de esas malditas fauces Olga Agenor Cecilia Dandara Duilia intento hacer una lista con todos los nombres al menos con los que recuerdo no debemos olvidarlos si nosotros lo recordamos la sal hará lo mismo mientras la sal recuerde habrá esperanza LM vale no puedo pillar ese cofre suculento pero puedo ir por no se ni por donde ir vamos a ir por aquí mismo mira aquí hay una zona vamos a ir abriendo zonas creo yo no ah mira esta es la zona del bicho este vale y esto que es lo que hace va como a por mi no vale 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 entiendo va como a por mi es que espérate que es que no me acuerdo vale le he disparado cuanto le he disparado tío vale por fin ha muerto chaval la sale esa me la da o que pasa ahí está me da ciento ojo eh que no es moco de pavo buenísima vale esto lo podemos abrir ya eh la cosa es que ahora si me curo no ah no puedo ir claro cierto no puedo ir bueno vamos para acá ojo ojo porque los enemigos esto me hacen gastar un montonazo de proyectiles vale esto pero bueno pero esto que es pero esto que es vale vamos a ver tenemos una zona por aquí tenemos ahí una pequeña cosa rara no no que mamón ya está ¿no? vale 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 no le doy uepa no le doy tío vale he gastado estoy gastando un huevo ¿no? pero pero es que estoy acojonado perdido la verdad estoy acojonado perdido ¿cómo cómo llego ahí? a ver hay que llegar a la zona de la vale pero creo que mamón vale no me queda ya es que es que a ver esto es complicado porque me tengo que habituar menos mal que mejoramos el tema ¿esto qué es? fuera vale 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 estas cosas vale aquí hay vale vale perfecto perfecto me gusta eso me gusta el matar vale tenemos una entrada por aquí pero ahí hay como una cosa rara que no sé por qué me llama la atención muy bien Pablo no me lo creo tío seré es que cuánto daño hacen es que a ver tengo que estar pendiente de muchas cosas tengo que estar pendiente de dónde cojones me coloco eso es lo primero tengo luego que estar pendiente yo he ido por aquí ¿no? tengo que estar luego pendiente de los malditos disparos de los demás de dónde están de apuntar y dispararle de cuáles son los malditos botones porque no me entero de nada no pasa nada no pasa nada los cojones Pablo vale no pasa nada lo que hace el miedo ¿eh gente? lo que hace el miedo vale ok vale hay algunos que no hacen nada ¿no? vale voy a curarme voy a curarme ahora ¿qué tal? creo que me voy a suicidar un poquito vale lo que hace el miedo gente no es ni medio normal muy bien Pablo que inútil que inútil ¿dónde estoy yo? a ver hay un pilar dos vale puedo curarme de nuevo vale tenemos un pilar dos se supone que aquí hay algo ah espérate que no tengo a lo mejor no es necesario si hago así no si hago así lol pues sí acabo de encontrar una puerta guay o sea que hay secretos pues no sé ni cómo me das cuenta tú vale ahí tenemos algo Erech más cuatrocientos y pico eso está guay y por aquí ¿qué tengo? tengo dinerito que he pillado bastante ¿no? ¿y eso qué es? vale ¿y por aquí hay algún secreto? no ostras pues qué chulo ¿no? pues qué chuli sí señor vale vamos a irnos vamos a pillar esto ahí está voy a pillar otro ehm ¿y ahora qué? esa es mi pregunta ahora tenemos esta zona que era como el objetivo ¿no? vale tengo miedo ¿qué es esto tío? es que no llego tío vaya coraje que me da esto no ya estamos ya estamos pero bueno pero bueno pero 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 bueno pero vamos a ver ¿qué cojones quieres que haga? vale ahí hay un cofre al menos ajá no venga ya chaval al menos manda el dinerito vale no no me dan ¿no? eso bien vamos a curarnos de nuevo que nos queda poco no sé ya la próxima vez si subir vale perfecto es que el mamón ese le puedo dar ¿no? desde aquí si es que eres tonto Pablo si es que eres tonto Pablo pero bueno no pasa nada como veis el juego se complica un poquito vale estas cosas hay que accionarlas de algún modo y necesito algo vale esta zona no tiene ningún cuarto secreto como veis eh ah no vale aquí hay como unas imágenes un tanto extrañas vamos a pillar o vamos a ir por esta zona primero uff no mejor oves tío más peña de esta no tronco vale gracias más dos mira tengo que hay una cosa que me gustaría a mi no que no lo he visto cago en todo lo cagado ahí está vale me he quedado sin cohetes ojo que me he quedado sin cohetes gente ojo ojo que me he quedado sin cohetes y además necesito más vida ojo que hay ahí un regalito ojo que igual es una trampa ojo que me curo ojo que ojo ah vale como pillo yo esto si yo no puedo acercarme ahí yo no yo no me puedo que cojonos este este cofre maldito ah espérate vale 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 lo tengo lo tengo no 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 lo tengo pues si 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 que lo tengo no espérate si yo hago así a ver que me estoy liando si yo hago así necesito ponerme en esa zona pero esa zona no se puede poner pim pam pum vale entonces si yo hago así ahí es ahí tampoco tampoco el problema es el problema es este que tengo que colocarlo así y ahora ya tranquilamente puedo abrirlo vale esto está bien he ganado que una de esta de energía estupendo pues me viene bien me viene ah y encima se me viene ostras chaval que op está esto o sea que me dan me rellena el frasco entero tú me rellena el frasco entero pues ahora tengo menos miedo tú vamos a usarlo completamente para estar listos porque la vida hay que curarse vamos hay que cuidarse quiero decir esto a donde va porque me da un mal rollo que flipas vale vale esto nos lleva a un sitio que luego no vamos a poder volver con lo cual no me mola aquí hay una zona que no he ido bueno aquí hay varias zonas que no he ido aquí está el tema mío de la de la del guardado y habría que irse hacia donde creo que habría que irse hacia aquí no a lo mejor igual estoy dando rodeos o algo y por la izquierda por la izquierda se supone que ya ya fui y ya sé lo que hay se supone aunque esto no sé yo no sé ah pero claro yo por aquí no puedo ir porque vale lo primero que necesito esta brujería vale lo primero que necesito esa cosa vale así que lo que voy a hacer y con mucho miedo creo yo es irme por aquí para intentar ir a esta zona me da me da mucho miedo creo que me la estoy jugando tengo 6.000 de oro vale por cierto da igual ir por una que por otra imagino vale ah sí por aquí fui por aquí fui lo recuerdo bien vale lo que no sé es por abajo que es lo que había por abajo como que no había nada o está al menos esta zona pero claro no puedo acceder porque hay una o sea falta una palanca ¿no? vale algo más no pues vamos por ahí madre mía estoy más tenso vale a ver no hay enemigos tampoco eso está guay dentro que cabe y habría ay cojones como que no hay enemigos como que no hay enemigos tío uff que susto chaval además hacen pupita eh no hombre no vale eso ha sido un error tío de verdad vamos a ver tío de verdad eres inútil bien 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 vale no tengo vida y no sé si me quitan cuatro me quitan dos o yo que sé que tío pero estoy súper nervioso y estoy súper manco además vale por ahí voy a llegar a dónde voy a llegar mira que yo me vuelvo que estoy en el quinto pino y tengo bastante es que aquí no hay vuelta atrás yo voy por aquí y no hay vuelta atrás qué mal rollo venga va bueno 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 lo que hemos encontrado bueno lo que hemos encontrado que creo que ha merecido la pena esto es lo primero porque ya total oh oh dame vida dame vida qué es esto perrito caliente qué es esto brazalete brazales de paciente gasta energía en fe y paciencia el peligro pasará sin causar daño qué dices loco es una nueva habilidad lt lol oh mierda pero vale acabo de gastar innecesariamente energía vale creo que ahora la energía más 500 y pico estoy OP lol defender como que defender como que que tengo un poca vida lt defender sí vale ok ya me he enterado pero pero vale creía que había un boss o algo me ha acojonado un poquito vale y esto qué esto de momento bien por favor dime que vale acabamos de aprender lo de defender que me ha venido especialmente bien y ahora tenemos aquí un pasadizo estoy acojonado gente vale el pasadizo ese que no podía ir por la derecha ahora ya si puedo y la pregunta es y para qué quiero ir para qué quiero ir por ahí no lo sé pero bueno de momento ok vale aquí tenemos otro cofre estoy pillando de cofres una sal baja eso está muy bien cuánto 900 por la piedad de sal logro desbloqueado o sea que he podido pillar ya todos los cofres igual sí no yo creo que no pero no sé por qué me han dado un un logro la verdad estoy acojonado gente vale ojo porque aquí había un montonazo de disparos ah no vale había esto menos mal vale esto lo conozco vale yo lo que quiero es irme a curar dónde cojones estoy yo ahora vale tengo que irme para arriba ah para arriba ahora no puedo para arriba ahora no puedo esto es un lío tremendo para arriba ahora no puedo lo que sí que puedo hacer es irme hacia abajo y tal 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 vale como digo lo que sí que puedo hacer por arriba no puedo ir qué coraje qué coraje con lo cual tengo que ir por aquí obligatoriamente me gustaría guardar el juego a lo mejor estamos mucho más cerca aquí había el tío este de los disparos no sí estamos muy cerca qué mal rollo de los ojos no ah vale vale ya sé dónde estamos estupendo estupendo tío estupendo a la izquierda está la aquí justo bueno esto esto fijaos tengo 8000 es que es que esto esto ha sido ha sido la leche esto vale tengo ojo 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 que tengo 8000 que puedo mejorar aquí un huevo de todo vale que vamos a mejorar vamos a mejorar vamos a potenciar la vida yo voy a potenciar esto en primer lugar boom no sé si potenciarlo aún más porque estoy viendo que es muy interesante pero que muy interesante luego la vida y esto esto también lo puedo mejorar porque tengo bastante de hecho así que claro lo que pasa que ya me cuesta 3000 tío no sé si ponerme un corazoncito más vamos a ver cómo estoy de corazones 4 uy que me estoy curando sin querer bueno da igual mira lo que gasta esto o sea esto hay que hacerlo en el momento justo vale ahora mismo no tengo nada le doy a triángulo y 2 y medio eso está bien eso está muy pero que muy bien o sea 1 y medio quiero decir creo que lo de la energía puede ser muy interesante sabéis porque así tengo un escudo para curarme no sé si me entendéis para protegerme con lo cual no sé si ponerle otro más a este y ya luego la vida en un futuro de momento esto está hecho tengo unos cuantos puntos todavía así que el siguiente level que será creo que será esto ya no esto ya no lo voy a tocar nunca más pero este y este lo tengo que seguir tocando creo que lo suyo sería aumentar un poquito más la vida tener más corazones y luego mejorar este o mejorar este ya directamente yo estaría también por mejorar este es que esto es lo más OP que hay porque al tener como veis 6 y 5 de energía o sea yo creo que es lo más OP pero bueno vale objetivo ahora hacia donde tengo que ir vale tengo que ir hacia arriba se supone o sea derecha arriba para volver aquí ¿no? y creo que puedo volver para volver a esta zona e ir por aquí que igual debería haber ido antes y haber terminado de ver todo esto pero aún así no me voy a quejar por otra parte podemos ir por abajo podemos ir por abajo y así seguir viendo todas estas zonas vamos a ir por abajo sí vamos a vamos a farmear un poco vale vamos a estar farmeando un poquito y y a lo mejor sale todo bastante bien de hecho así que venga vámonos para abajo como digo por aquí igual que antes solamente que esta vez vamos a ir por otros caminos parece que el camino obligatorio es ir por la derecha vale me pilla tonto vale como veis ya ya no tengo tanto miedo que no ya verás después no en serio ya no tengo tanto miedo vale aquí está el nota este vamos a ver que hay por aquí vale por aquí hay algo y aquí que tenemos esto que es límite de la cordura bosque primigenio aquí también fuimos acabamos acabamos de encontrar más cosas y podemos ir por abajo por ejemplo lo que pasa que por abajo vale aquí hay como una especie de portal y de momento esto lo podemos accionar y todo el rollo así que guay vale y a ver que hay por aquí a ver que hay por aquí gente vale me quitan dos me voy me voy me voy lo que hace el miedo gente habéis visto como me han dejado me han dejado dos de vida a dos de vida esto me cura cuatro lo cual está bien pero el problema que tengo yo ahora mismo es reventar el payaso este y yo tío y yo tío de verdad esto que coño es esto es súper complicado ir por ahí y además el payaso ese no había muerto y yo esto es súper complicado ¿no? a ver hay que volver ¿vale? hay que volver hay que pillar eso igual esa no es mi zona ya te digo igual esa no es mi zona y yo eres idiota ¿o qué? pilla tonto vaya telita vaya telita vaya telita vale ¿cuánto me quitan de salud? me quitan uno no me gusta esta zona nada no me gusta esta zona nada vale yo he ido yo he ido por abajo ¿no? si yo he ido por abajo ay señor ay señor que sufrimiento había gente que quería y yo de verdad eres inútil Pablo ¿qué pasa? cojones vamos a curarnos y vamos a ver si puedo una maldita vez joder joder es que soy retrasado tío me voy me voy a ver el bicho ese va a volver a aparecer ¿o no? volvemos de nuevo y no pasa nada ¿cuánto me quitan? me quitan uno ¿no? pero tío vamos a ver ¿cómo cojones hago yo esto? eh vamos a ver si le he dado al al L2 le he dado al L2 el escudo ¿por qué no se me ha puesto el escudo? ¿por qué no se me ha puesto el escudo? joder que no entiendo esto ¿cómo va? o sea cuando estoy flotando no puedo usar el escudo ¿no? tío tío te mueres poca vergüenza vale a ver a la tercera va la vencida ¿no? eso eso se suele decir pero pero no sé yo ¿eh? pero no sé yo es que el problema son los patrones tío que no van todas tío de verdad que no van todas las bolas a por mí tío y me cuesta mucho el saltar el saltar es lo que más me cuesta tronco pero bueno vamos allá vamos a volver aquí claro que está otra vez tío de verdad ah que ya no tengo que se me ha gastado todo que se me ha gastado todo ¿cómo coño se me ha gastado todo? pero ¿qué mierda es esa? menos mal que esto ahora me he recuperado o sea me he recuperado un huevo pero a ver o sea vale lo que estoy entendiendo es vale fácil fácil los cojones vale ¿esto qué es tío? o sea ¿yo por dónde me estoy metiendo tronco? ¿por dónde cojones me estoy metiendo? ¿cuánto tengo de dinero? 2.400 ¿dónde me estoy metiendo yo? vale estoy yendo por la zona esta naranja sin naranja marrón la cual me está dando bastante mal rollito porque es la marrón ¿no? sí ¿no? no sé si es la marrón vale yo por aquí puedo ir bien el problema el problema es vale el problema es la mierda vale 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 entiendo 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 vale cuánto gasto de eso es lo que yo quiero saber cuánto gasto de esa mierda o sea esa mierda gasta de por sí vale eso lo entiendo vale aquí no me pasa nada y ahí arriba tampoco lo que pasa que yo quiero ven 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 puto ahí está muerto vale por aquí puedo ir tranquilamente eso me dispara o algo ay que susto cojones ahí hay un campamento ahí hay un campamento tú sí pero ¿cómo llego a ese campamento? ¿cómo llego yo a ese campamento? lol pero ¿y este sitio? ¿y este sitio? eh Pablo eres imbécil vale mira lo que hay aquí pero ¿qué cojones? ah vale hay un cofre ahí en esa zona venga tronco vale y ya está no he visto más nada no he visto más nada pero cuánto es que no no entiendo lo que me quitan no 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 sé contar vale ¿cómo llego yo ahí? no puedo llegar ¿no? vale entiendo que yo no puedo llegar ahí vale al menos he visto esta zona que está como destruida y claro para llegar yo ahí necesito porque además luego esa zona esa zona no conduce a nada simplemente es un punto de control y ya está pues vaya mierda vale yo creo que por ahí se puede ir desde esta zona vale o sea que tengo que dar toda la vuelta ahora me habría dado tiempo haciéndolo rápido pero bueno en fin todavía estoy estoy muy noob la verdad estoy muy noob pero bueno vamos a hacerlo mejor mucho mejor ¿no? habéis visto que control que crack que son vale Pablo no te motives tanto aquí pasamos rápido y ya está me como uno y punto no pasa nada prefiero comerme uno la verdad sigo teniendo nada prácticamente vale por aquí que es lo que hay aquí no hay nada bueno ojo no hay nada o igual sí estamos en las cruces no 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 hay nada a ver a ver a ver porque es que aquí veo aquí veo yo como como algo especial como un cuarto secreto o algo pero no vale vale deja ya de gastar Colei deja ya de gastar vale por aquí lo bueno es que no hay nada vale así que eso en primer lugar está bien esto que es ah y por ahí yo no puedo ir vale o sea que que eso es el futuro bosque primigenio bla 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 o sea que por aquí es que no se podía ir ya de por sí no se podía ir o sea que no he ganado nada vale cuidado con los rayitos ahora venga tonto vas a disparar a quien yo soy vale se supone que aquí no debería haber muchos problemas vale no debería pero pero es que fíjate lo que cuánto daño me hacen tengo que fijarme más en el daño que me hacen venga júrate gracias eso es lo que yo quería hacer y ya está por ahí arriba se puede ir así que vamos a ver vamos a ver si le he dado me voy me voy me voy chaval con la tontería vamos a curarnos pero es que no me dejan pero es que no me dejan no me dejan ver nada tío ah que me dispara el nota este ya está ya está se acabó la tontería vale como cojones se me están poniendo muy nervioso tío vale bien me están poniendo como digo muy nervioso me están poniendo muy nervioso a la izquierda se puede ir pero no me atrevo además debería guardar ya partida ¿no? si no me equivoco ya que estoy aquí porque a ver yo por aquí abajo puedo ir por varios sitios sobre todo por aquí puedo ir por varios sitios vale vamos a ir primero esto que es ah vale así perfecto por abajo también se puede ir esto está accionado vale guay vale bien guardamos tranquilamente tenemos 2500 eso no es nada pero necesitamos 3160 por así decirlo vamos a ir por aquí abajo que parece que se puede ir y estamos cerca del respawn uff que cojones tío que cojones vale ahí está otra vez el malo maloso vale por ahí se puede ir y por aquí tío ya estamos vale bien bien pablo bien vale por ahí no hay nadie vale y por abajo se puede ir y dar una vuelta vale vamos a ir por abajo si es que soy idiota soy idiota gente vale por abajo no hay nada no 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 hay nada simplemente estaba el tonto este para fastidiar y ya está solo solo eso solo eso y por aquí tampoco hay nada exacto pues venga vámonos uff vale donde cojones aparezco vale menos mal digo ostras chaval que me va a caer ese rayo del tirón vale aquí no me puede dar vale tendría que hacer esto así que de momento ey tonto muy bien muy bien como digo soy imbécil vale y aquí no se puede ir a ningún sitio vale mira me han quitado uno de vida cada uno o sea que bastante poco así que realmente bien vale esta cosa venga tío vale ahí hay un cofre es que no me dejan no me dejan respirar tranquilo tío me pongo muy nervioso me pongo malditamente nervioso tío malditamente nervioso vale por aquí tampoco puedo ir yo pero que cojones por aquí tampoco puedo ir yo eso que es eso que es un boss ahora muere lol no pero no pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso se va a cagar era fácil vamos a ver además es que no he esquivado por eso porque digo vale prefiero no esquivar prefiero no no jorobes tío no jorobes no jorobes no jorobes no jorobes está tonto vale parece que hace más daño los cuatro disparos que unos que los cohetes me gustaría aumentar el daño de los cohetes la verdad mucho mejor lo veis mucho mejor voy aprendiendo voy mejorando yo paso de estos yo paso de estos aunque igual igual la vuelta tengo problemas no lo sé vale y aquí estaba el el tonto naps este no aquí está aquí está lo que no sé es por qué no vamos a ver qué rápido eres tú no ahora sí dónde estás tonto vamos a ver pero vamos a ver compañero ya está muerto va a haber bichos de eso esto era un miniboss que era esto tío porque no aparecía había vida que diga vamos a tomarnos una de estas esto qué es vamos a seguir por vale hay caminos por abajo y por arriba pero están en rojo no sé lo que significa vamos a ir por aquí porque parece que sí se puede y a ver si aquí tenemos algo importante algún cofresillo alguna cosa esto qué es cuna de la intención qué intención qué niño muerto vale por aquí no se puede ir por arriba por abajo por abajo que he visto eso está destruido esto qué es manda 400 vale ya puedo subir otro level esto qué es esto qué es la he liado vale un nuevo poder conlleva una responsabilidad el lado de la intención ah bueno ahora podré pasar no por las trampillas estas imagino piedra de la intención el símbolo del pensamiento racional y la inteligencia desbloquean nuevos ángulos para sus portadores nuevos ángulos es girar las plataformas esa imagino vamos a ir por arriba ya que no hemos ido además esos pinchos no nos dejan ir pero vale guay vale guay vale ahora podemos ir por más sitios qué pasa aquí la Zully en algunos lugares la sal se desplaza a una velocidad flipante si uno tiene la firme intención de hacerlo puede llegar a crear sin límites a pesar de su potencia capital de la intención no va conmigo es un lugar sin vida sus muros me resultan demasiado fríos quizás estas quizás estas sean aquellas partes oscuras de nuestro propio de nuestro propio ser que debemos explorar pero Eldar cegado por su deseo insaciable ha elegido vivir así para siempre ok le gusta le gusta la soledad al amigo Eldar cada uno como como es vamos a ver qué tenemos por aquí vale ahora podemos ir por aquí lol vale y estas zonas aquí ahora podemos retrato de Eldar ah este tío es Eldar una figura con el rostro dorado de una representación muy detallada y tiene una simetría perfecta poderoso imponente no acepta nada que no sea el respeto total y absoluto vale aquí podemos ir ok ok y que tenemos en la parte superior entonces tenemos ah vale o sea los rojos son las plantas estas ok 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 esto que es reinos ocultos vale si esto es lo de los reinos ocultos vale yo no quiero ir por ahí la verdad aunque no pasa nada también te digo así que vamos a ir por ahí vamos a ver si puedo mira un cofre del tirón que es esto dinero mil y pico no está mal luego por aquí que hay vale tengo la vida enterita eso que mierda es que susto que susto me has dado vale mueren fácil lo que no significa que lo que no significa que sea todo esto super guay la verdad adios baby adios vale que hay ahí que está girando tío que mal rollo me está dando todo esto la verdad a ver la musiqueta está muy bien pero todo esto me está dando un maldito mal rollo que flipas porque ahí hay cosas como en mal estado tío estoy cagáis vale vengo de la derecha de los reinos ocultos parece que ahí abajo a ver tenemos la puerta esta vamos a ir por aquí primero a ver que tenemos la brecha dorada tú tú me dirás la brecha dorada nos lleva y nos conduce vale lo que no sé es si estamos vale si estamos por aquí y nos conduce a dos zonas más vamos a ir por arriba primero si podemos vamos a ir por arriba primero si podemos vale podemos ir por dos sitios además derecha izquierda he elegido izquierda no sé si es lo mejor esta zona creo que es la de mi nivel porque parece bastante inofensiva ahora es cuando me aparece un boss que tú dices ok ok mckay luego por la izquierda no hay nada hay por abajo simplemente tenemos la otra zona vale vamos a ir por la derecha por ver si hay algún cofre o algo pero veo que no así que así que izquierda a ver esto a donde nos lleva ojo con las caras estas paseo infinito madre mía que largo se va a hacer vale tenemos zona de arriba cosa que ya está vista al parecer como veis y esto me da muy mal rollo tío que quieres que te diga y luego tenemos zona izquierda vale vamos a intentar ir por la izquierda para ello me parece que hay que ir por arriba y no por aquí porque exacto esto es como un muro ok perdona si juego muy lento pero el miedo es lo que o sea obviamente no puedo ir por aquí pues ok vamos a ir por esta zona que tampoco puedo ir trifulca y resoluta pues ya está si yo trifulca nada vamos a volver entonces no sé si las las caras esas tendrán algo de sentido o que vale pero si que he visto ahí un momento un momento un momento perdonad pero he visto ahí una cosa rara estoy justo aquí oh oh que acabo de que cojones ah amigo mío vale por ahí no hay nada entonces ok eso no lo sabía yo bueno 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 vale puedo solamente ir para acá o sea que solamente tengo y yo esto me dan bastante mal rollo vamos a ver que hay por aquí primero vale aquí nos deja ahora la posibilidad de ir por aquí pero claro a esta zona para que quiero yo ir para acá para nada es absurdo es absurdísimo y para abajo para que quiero ir yo para abajo no lo sé pero parece que es como un pasillo una conexión bastante tocha vamos a ir ya por aquí ya que se puede y ya que estamos aquí que pasa aquí vamos a pillar todo esto que al final me da un poquito de sal muy poca pero bueno ah tenemos ahí un catalejo esto que es lol esta formación rocosa recuerda a una cara al tocarla extraños pensamientos emanan de la nada el dolor es insoportable por eso la sal no lo soporta mira abeliat abelia abelia míralos a todos nunca más nunca más vale lo que quiero mirar es esto vale ahí tenemos una cosa que me está rayando que flipas vale y que tú me dirás como cojones me cargo todas las caras del tiro vale porque además me tengo que cargar a todas las caras para poder pasar por ahí está claro que necesito otro poder o algo porque que no no puedo cargarme las caras de aquí aunque me acerque mucho y no reaparece ¿no? vale si reaparece igual soy imbécil y si le doy a todas a la vez pues pues como que mejor ¿no? una dos y tres bien eso ah no bien no bien los cojones ¿cómo voy a destruir todas? todas o sea las tres ruedas a la vez los cojones voy a hacer eso chaval no se puede o yo no puedo o no sé cómo lo que sí que puedo es irme por aquí de momento tranquilito tranquilito vale esta zona tiene una zona superior vamos a ver qué hay aquí vale no esto es un atajo el ojo ese de la derecha me da un mal rollo que flipa aquí puede estar Eldar ¿no? sería un lugar bastante bueno para él ¿no? vale esto es en plan hacerlo súper rápido te intuyo ¿no? vale sí ¿qué cojones? vale ya está hecho he tenido que gastar una de esas pero pero yo creo que bien es que me cuesta mucho el el moverme tío realmente vale 1800 no está nada mal ya tengo 7000 ¿puedo hacer dos mejoras? diría yo no sé muy ajusta lo veo muy ajusta lo veo lo de lo de hacer dos mejoras vale a ver ahí hay un ojo y yo esto me da bastante mal rollo ahí hay unos pinchos que flipas ah vale me ha quitado uno solo eso es bueno eso es bueno me ha quitado uno solo es inmortal eso es lo malo pero lo bueno es que me ha quitado uno solo es que me mira además es muy mamón es que me mira que mal rollo de verdad me ha quitado uno de vida así que está bien nos podemos permitir el lujo entre comillas de ¿eso qué es? LOL o sea que ahora mismo no hay no hay tutilla vale puedo ir por aquí arriba pero sería absurdo ¿no? sería como como volver vale o sea que si hay si hay vuelta si hay regreso gente yo lo que quiero es salir ya de este sitio ¿esto qué es? muere 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 es que eres tontísimo ¿eh Pablo? es que eres tontísimo tú ¿eso qué es? vale 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 no no ataca no ataca no ataca eso está guay que mal rollo tío de verdad y se me escapa el mierdi el mierdi ese tío me da 5 de de energía la verdad que es poquísimo vale y tenemos dos zonas abajo e izquierda pero vamos a ver el mapa este es una maldita locura vamos a ver vamos a ir primero por la izquierda a ver que tenemos vale tenemos nada ¿no? se supone esto me da un mal rollo tirada en el suelo hay una estatuilla de un hombre de pelo largo estatua imponente y rostro pomposo tallar el sombrero ahora habrá requerido una habilidad fuera de lo común pero el cuerpo tiene una serie de imperfecciones algo extrañas están firmadas dulce la escultora sensacional o sea ahora tenemos que pillar a una escultora parece que por ahí se puede ir vamos a ver que tenemos en la derecha total se está alargando demasiado este vídeo también es verdad que igual he muerto un par de veces y he dado un poquito más de vuelta de lo normal dulce uy dulce compañera vamos a ver yo me estoy rayando aquí demasiado gente ah vale podemos ir entonces por aquí arriba vamos a ir entonces por aquí arriba porque al final todo tiene cohesión vale están enlazados amigos están enlazados así que vamos a ir por aquí primero para ver si la cosa esta que hay aquí se puede quitar que no que es una palanca con lo cual es como una especie de atajo y por aquí podemos ir espero que no haya nada malo caminos de autorreflejo pero si no hay ningún espejo mira aquí tenemos como caras y demás vale aquí como digo joder que idiota tío podemos ir para acá podemos ir por aquí por allá pim pam y necesito curarme no me pongo muy nervioso de verdad que me pongo muy nervioso de verdad que me pongo súper nervioso o sea es que no me dan los ojos para fijarme en todo porque eso se ha abierto tío auditorio de los maestros que me estás con timer ahora donde cojones estoy yo yo de donde vengo yo vengo de aquí vale por arriba hay otra sala que comunicará a la zona de la derecha así que vamos a abrirla y la unificamos cuando voy a volver a este sitio yo espero que nunca pero por si las moscas tío de verdad eres idiota Pablo basta ya de fallar cosas tan absurdas vale por ahí no se puede y por aquí tenemos otro cofre me gustan los cofres mira mil y pico vale aquí vamos a unir enlazar no no parece que no porque aquí hay cosas verdes tío porque aquí hay cosas verdes tronco venga el último vale a ver que tenemos por aquí y yo esto es una locura tú me estoy liando ahora mismo me estoy liando tela vale he ido por aquí pero esta zona da a dos mil millones de zonas tío esto que paranoia es fíjate esto que paranoia es tronco esto que maldita paranoia es vamos a ir por la de la derecha antes lolololol y eso vamos a verlo vamos a verlo que tengo curiosidad me han dado la curiosity imagino que eso va por ahí vale simplemente es este seguidito vale vamos a ir por aquí ya de paso y abrimos otro camino esto que es una mesa que hace aquí una mesa aunque esté abandonado se nota que este este lugar estuvo bien cuidado es evidente que el artista que trabaja aquí se preocupaba mucho por su trabajo y una figurita de un caballero decapitado con una armadura hueca y una espada muy peculiar esto también fue un recipiente del vacío pero que me estás container compañero yo lo que quiero es un sitio de 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 seguridad yo lo que quiero es un sitio de seguridad aquí hay más mesa vale vale ha sido pedirlo hipotoma aquí no hay nada no tío ha sido pedirlo hipotoma gracias lo vamos a dejar justo aquí el próximo capítulo seguiremos investigando tengo casi 9000 con lo cual me va a dar la posibilidad de pillar un poco más de aquí y un poco más de aquí o pillar un corazoncito más voy a pillar un poco más de vida porque como me hacen tanto daño creo yo que sería lo suyo voy a hacer otro más el siguiente creo que sería este o un poco más de vida todavía no lo sé pero telita tiene esto tengo corazones 4 y 4 9 no tengo ay señor ay señor lo nervioso que me pongo en fin espero que os haya gustado como siempre vamos a terminar esto leyendo esto de aquí hay un papel arrugado debajo de la piedra parece endurecido como si llevara allí desde siempre se puede leer lo siguiente ese hombre de la máscara dorada es un fraude esta queja tiene que llegar a todo el mundo dudo que haya superado los desafíos de los maestros y aún así cuenta con su aprobación ha hecho trampas lo sé vale pues no sé si se refiere a Eldar o se refiere a este que está con las manos así en fin aquí no hay más nada vale espero que os haya gustado la verdad es que he sufrido un poco al principio y ahora estoy cagado vivo en esta zona que da mal rollo no hay problemas realmente así que no debería temer porque en cuanto a a daños y todo eso pues no debería temer la verdad pero bueno próximo capítulo seguiremos investigando esta gran zona y ya está así que espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós que no debería temer que no debería temer